Ah, pues sí dice viejo Pensé que ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria no saben de donde vengo Cuando he batallado para tener lo que quiero Apenas corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en ese ambiente Genero billetes, verdes pa' moverme Y miraba gente alivianada con mucho billete Y yo también quería, no me quedaba de otra Que meterme al ruedo y fue por mi familia Barcas exclusivas me han visto De gustos, de sacos, de natros distinguidos En una mesa privada tomando con quienes Y son mis amigos La vida te da mil golpes, uno de fuertes Y otro es que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante A pesar de muchas caídas Yo pido donde vengo y así es como me mantengo Hay muchos traicioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no tenía un penso Una troca vieja o tal vez son adelante Ya me han visto pasar con música redondando Y de que soy alegre me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante, Dios pone y te quita El michigandón de radico Me apodan Elí y andamos al tiro Y hay que seguir festejando Con un buen misquito y música en vivo La vida te da mil golpes, uno es fuerte Y otro es que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba Quedamos, y es Reflex